La poesía Una poesía que se suele cantar en España cuando lleguen los reyes. Cuéntanos, ¿puedes cantar una? ¡Aquí está el rey Marcián! ¡Se ha venido a Llobreo! ¡Un aplauso directo al rey Marcián! ¡Un aplauso directo, no se ha venido a Llobreo! ¡Una florida con orden! ¡Una florida, me importa un buen problema! ¡Una florida é un baño! ¡Una florida e un buen problema! ¡O te da! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!